A partir de eso, cambiar esa forma de alimentarse, desayunar, por algo más saludable. Bien, y bueno, ¿con qué...? Bueno, ya me dijiste que las comidas son las que tienen más cantidad de sal y por ahí grasas. Y bueno, ¿de qué manera has planteado que los chicos cambien sus hábitos? Comiendo más saludable a través de frutas, verduras. Bueno, para eso están ellos que te van a explicar un poco más del proyecto. Bien, primero, ¿de qué año son chicas? Nueve. ¿De tercer grado? Sí, de tercer grado. Bien, perfecto. Bueno, coméntenme, bueno, ¿de qué manera ustedes han empezado a cambiar sus hábitos alimenticios? Todo comenzó con nuestras meriendas diarias, que siempre llevábamos papas fritas, palitos salados, coca, alfajor. Bien, perfecto. Y bueno, entonces, a partir de eso, fue que ustedes decidieron cambiar su alimentación con el proyecto que han hecho las Eños. Bueno, y cuéntenme sobre qué es lo que les pasa si... Nos genera caries, pero la comida chatalla nos puede generar enfermedades, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, colesterol, sobrepeso, obesidad, salud bucal, caries, problemas digestivos, mala digestión y estreñimiento. Bien, perfecto. Y bueno, han visto, me imagino, alguna parte de cómo los... o sea, cómo pueden mejorar esto. Comiendo frutas y verduras, por ejemplo, puede ser manzana, pera, banana, yogur, leche, queso, fideos... Bien, perfecto. Bien, perfecto. Han ido a la radio, a la tele. Salimos en la radio, salimos en la tele, vino una nutricionista a contarnos lo que teníamos que comer y lo que no. Bien, y bueno, además, entonces, ¿les dio un plan de inventario? ¿Cómo fue que...? Lo que teníamos que comer, lo que no teníamos que comer, o sea, una vez por semana, eran los panchos, las hamburguesas, las bebidas azucaradas, papas fritas. Bien, y bueno, ¿y qué es lo que tenían que comer todos los días, entonces? Yogur, frutas, ensalada de fruta, huevo, carne... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!